Buenas gente, estamos en Sombras de Mordor, otro capítulo más Y bueno, llevo tiempo que no juego, así que no sé muy bien qué haré Supongo que improvisaré por ahí misiones y tal No sé cuánto le queda al juego, imagino que todavía le queda un poco Así que vamos a hacer misiones por ahí random, que vaya abriendo Estribaciones tal, tal Vale, vamos a mirar el mapa A ver qué tenemos por aquí para explorar Mira, aquí tenemos una misión, aquí otra, aquí otra, ahí hay un artefacto No se supone que había por aquí una torre de estas de Idun o algo así La más cerca es esta, que veo Por aquí debería desbloquear alguna Así que voy a ir en dirección contraria Para allá debería ir Cuidado con el vigilia Vale, por aquí podría haber alguna torre de estas Ahí alante hay una, ¿no? Voy girando unos cuantos por el camino Aquí por lo visto hay una misión que no se ha hecho ¿Qué? ¿Por qué? Ah, vale, que le estoy dando a otro botón Barbacoa Mira, aquí tenemos una misión Creo que voy a hacer esta del puño Creo que es la última misión de esta zona, ¿eh? Creo ¿Qué coño pasa que no me deja moverme, tío? Va como raro Trabajar hasta morir Vale, hay que matar a capataces Y ya está, fácil Tres catasclavos Matar a diez con sigilo Con el arco no contaba, ¿eh? Vale, es ahí alante A ver si vemos a alguno por ahí Qué pena Digo, si ve a alguno Me teletransporto directamente con el poder Cuando los otros esclavos vean tu cadáver en el poste Trabajarán más rápido Vale, vamos a pillar a este en sigilo Bueno, el sigilo no soy yo, ¿eh? Ah, pues sí Se acabó el sigilo ¿Me habrán alertado de nuevo? Bueno, los habré alertado de nuevo Mira, tenemos aquí una torre Pero esta torre no sé si está desbloqueada Sí, es así Bueno, vamos a liberar a unos cubantos Eres libre ¿De verdad estás aquí para salvarnos? Sí No te arrendas Barbacoa Ese no ha muerto Todavía Ahora sí No nos abandones Que no, que no Que eres libre, tío Hay otros que te necesitan Encuéntralos, por favor Hay un huevo allí, ¿eh? Me cago en la puta Que no le he dado a la... Ahí está Pues a pegarse Soy muy fuerte para vosotros Uno menos Cuidado con este Vale Me lo he quitado Hijo de puta Uno menos Podría haber ejecutado Uno ahí Pero bueno Mierda He disparado sin querer Y he fallado Hostia, quería ejecutar a este Creo que no está muerto ese, ¿eh? O pone que tiene información Pero no lo sé Buenas tardes Toma, hostia Vale ¿Dónde estaba el esclavo? Aquí No, ahí no Está para allá Ahí hay uno Pero Espérate, no Creo que es por aquí, ¿no? ¿Esto lo puedo escalar? No sé yo, ¿eh? No Tiene que haber una cueva O algo, ¿no? Eso soy yo Coño Le he pegado a ese Vale, aquí en esta zona No hay muchos Este ya está, ¿no? Sois todos libres Misión cumplida Oye, ¿y esto de aquí Qué cojones es? Lecha azul Vale Vale, por aquí tenemos una misión De una... Eh, está aquí atrás Pues vamos a hacer esta misión Coño, el ratón Podría pillar flechillas por ahí Pero bueno, en pie Estaba rodeado por los cuatro costados Por fuerzas abrumadoras Pero se mantuvo firme Y fue acabando uno a uno Con los enemigos Hasta que perdieron el ánimo Aceptamos Repele la emboscada de los Uruk Mierda, me he equivocado Me encanta eso, tío Esto es resistir aquí Poco más Con esto te cargas unos cuantos Hijo de puta Eso cuesta más esquivar Un momento ¿Cuántos quedan? Ocho quedan Aquí no me puedo meter Porque es que no veo una mierda Debería quitarme el de escudo Puede traerme problemas, eh Vamos para atrás Ya está Misión muy fácil, eh Urfael Vale, ya piqué Has completado la mitad De una leyenda de tu espada Ha sido reforjada por el espectro Y su relato se ha inscrito en la hoja Vale, muy bien Para atrás Toma, me tienes Mira cómo corren todos Cobardes He disparado sin querer Últimamente he disparado mucho sin querer Y le doy encima Vale, me gustaría Me gustaría ir hacia Tengo que ir hacia adelante Sí, hacia adelante tengo que ir Eso te enseñará a cerrar la boca Por si acaso Pillamos esto Salta coño No, salta por ahí Tú Pa' que no me veas No, no, a por mí no, por favor Vamos a pillar esta misión Ejecución Aquí hay que matar Volx el Barboso No queremos a nadie Como tú Aquí Supongo que será inmune Ataques a distancia A ver que encuentras Vamos a quitarnos A todos los que podamos Y luego ya Ataco a ese Con la tontería Me he quitado ya varios Puerco 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 a tu padre Muy bien No me suena Tío, qué orgo más asqueroso No, ahí vomitando Hubiera preferido darle a otro Pero bueno Coño, hay dos capitanes Feldus el negro Demosle una bienvenida A Uruk Este una hostia más Y muere, creo Correcto El Barboso muerto Ah, bueno Y misión también Pero ya que estoy Me cargo al otro Una más Y lo mato Creo No Ahora sí Dos capitanes fuera Vamos a pillar esto El resto me da igual Recupera 31 de concentración Al usar cualquier movimiento O golpe de sombras Bueno Vamos a pillar esto de aquí Estas setas No es que las necesite, ¿no? Pero Como da experiencia y tal Ah, mira Aquí tenemos otra espadilla Del otro capitán Recupera toda la concentración Esa parece que es buena, ¿eh? Tenemos una espada por aquí Creo que va a estar ahí arriba Correcto, aquí Susurro mortal Cualquier sirviente del Señor Oscuro Que oyera su llamada En la noche no veía Para ver el amanecer Vamos a desbloquear Una habilidad primero A ver cuál podemos poner Esto que hace Gastar un punto tal tal Golpes de sombras Ah, vale Esto es cuando te transportas Con el arco, ¿no? ¿O cómo? Ah, sí, sí, sí Vale, vale No está mal, ¿eh? Pero a ver Quita ¿Cómo quito esto? ¿Esto qué hace? Cuando tu red de golpes Este cargada Bueno, es para quemarlos Tampoco creo que le vaya a sacar Mucho partido Y este, ¿por qué no puedo? Esto es con misiones principales Vale, vamos a poner este Y creo que no tengo para más A ver Atributos ¿Me da para algo? Salud Aumenta 20 más la salud Vamos a poner este Y Progreso Bueno, progreso Misiones principales Llevo la mitad Esto pienso hacerlo todo al 100% Si puedo Vale, ¿qué tengo que hacer? Atrae y mata a Urus Mientras investigan tu posición ¿Cómo coño puedo hacer? Ah, vale C y G Coño ¿Ese supone que me está investigando? Uno Fuera, bicho Me cago en tu puta madre, bicho de mierda Me va a matar, ¿eh? Debería curarme A ver si esto se mata a los bichejos estos A los Karagok A ver a este si le podemos atraer Este sería el segundo Mira, y aquí tenemos otro No me deja por la distancia, supongo A ver si desde aquí Desde aquí imagino que sí Mierda Mierda, he atraído el otro Tres Este no creo que cuente, ¿no? Creo que me han visto A ver, no quiero matarlos así Porque no me cuentan Es que los putos Karagok La están liando Algo se ha movido por ahí ¿Este me cuenta? Sí Vale, falta uno No quiero abandonar el área Su puta madre La de gente que hay aquí ¿Cómo coño baja? La ve, ¿no? Hijo de puta A ver Tengo que pillarlos en sigilo Así no me sirve Y este sería el quinto Ya está Fácil Mejoramos un poquito La daga también Vale, a ver que más misiones Tenemos por esta zona Tenemos un artefacto por aquí Tú mueres Se traba un poquito Me da que está abajo O es aquí Valera ahí Engranaje de excavadora Muy interesante Que pesados que sois, tío Dejadme un rato Tú, para afuera Muere tú también Pesado Esto para mí Vale, yo creo que esta zona Creo que esta zona Ya está completa Así que Habría que ir a otra Lo que pasa es que No hay una torre Por aquí o algo Para hacer yo viaje rápido A ver, ¿cómo puedo mirar Si la zona está mirada Al cien por cien? No sé cómo mirar eso Vamos a ir aquí Que tenemos dos misiones Me quitaré lo gordo Y luego lo pequeño Pues ya iré viendo Poco a poco Vale Si vamos de frente Tenemos una misión Confrontación Que es otro capitán Lo que pasa es que me interesa Hacer misiones principales También, ¿eh? Pero bueno Ya que estoy Voy a hacer esto primero Eso es libre ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Tú! ¡Tú! ¿Cuántas veces puedo hacer esto? Joder, se me ha dormido bien No sé si me conviene Ir pillando plantas por ahí Aunque No las necesite Porque algo de experiencia Me daban, ¿eh? Bueno, vamos a por este Mata primero A todos los adeptos Vale Tiene pinta De Que no le voy a poder saltar ¿Eh? ¿Cómo revienta este poder, no? Hostia, este poder revienta Me he cargado a todos En un momento Pues sí Todo muere también A ver si le puedo saltar Sí Pues si le puedo saltar Estás jodido, tío Y estás más muerto Que nada Anda, que ha costado, ¿eh? Joder Éxito No, no, yo no soy Dame cosas Recupera más cuatro De puntería érfica Por marcar en combate Bueno, yo eso no lo hago nunca Vale, esta zona Parece que está Completada, ¿no? Pone que Que está todo Pero sí que me habían salido Misiones de estas Aunque estas misiones Creo que van saliendo De forma Random, ¿eh? Así que me gustaría Hacer alguna principal O algo Pero principal Es que Se supone que son las amarillas, ¿no? Pero es que no veo ninguna Como no sé a qué tengo que ir a esta Claro, y esto tampoco tenía Una lista de misiones O algo de eso, ¿no? Caudillos Están todos muertos Los capitanes van respawneando No sé muy bien a dónde ir, ¿eh? A ver, no quiero hacer una principal Porque para lo que llevo ya Pero es que estas Creo que son infinitas, ¿eh? Las rojas O sea Van saliendo y saliendo y saliendo Y ahora mismo Necesito hacer de las otras Estas ya no me aportan gran cosa Los capitanes negros Han respondido a tu desafío Voy a ir aquí A ver si veo alguna misión Cerquita o algo Vale, tenemos una de un puño Allí Pero no sé dónde es Vale, es aquí Está cerquita Vale, vamos a hacer esa del puño Las blancas No sé si son infinitas O cómo va esto Eso sí Hay la de Dios aquí, ¿eh? Yo no sé cómo nos han ido ya Todos los orgos de aquí Con la de Dios que me he cargado Matas a uno, tío Y se reproducen 20 Coño, otro capitán Crook el verdugo Vas a palmar Que sí, que sí Que va a palmar, tío Hijo puta No lo dejas agarrar Coño, pensé que había una hoguera ahí La de gente que se ha juntado aquí En un momento Retirada, cagao No te vas a retirar, ¿eh? Por mis huevos Que no se vaya Paralizado Paralizado No te puedes escapar Muerto ¿Dónde ibas, eh? Dame cosas Al final he perdido el puto puño, ¿sabes? Estaba por aquí, ¿no? O la había dado No me acuerdo Como si me vienen 2.000, ¿eh? Caen igual En un reto van a estar todos estos muertos Bueno, todos no Porque seguramente huyan antes Hijo puta Como odio que me corten La ejecución Mira, a ver Ya se van retirando La mayoría Voy a coger la planta esta Está por aquí Esta es ¿En serio o no? Yo creo que está durmiendo La de gente que hay aquí, tío Pues nada Unos cuantos más Para matar Ese tiene información Pero a estas alturas Me da un poco igual Pillar información De capitanes Y de eso Coño, están saliendo Bichos de estos Vale A ver qué más tenemos Voy a mirar el mapa A ver si Espérate No ¿Cómo era? Bueno, da igual No veo gran cosa Por esta zona No veo gran cosa Bueno, gente Yo creo que vamos a ir Por aquí Dejando el capítulo Primero voy a pillar Esta planta Que me dé algo De experiencia Y para el próximo Creo que me centraré En la principal Esa del ojo Quiero mirar ¿Dónde era que se veían Todas las Las misiones? ¿Apéndices? No, ¿no? Artefactos Naturaleza Tal, 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 tal Visiones No, eso no es Armas Arco Daga Resumen No ¿Dónde coño era eso, tío? Ejército de Sauron Mapa Bueno, pues para la próxima Me centraré en el ojo este Y creo que iré Yo que sé Haciendo principales Tiene que haber aquí Alguna forma Que te diga Cuántas misiones llevas Aquí en esta zona Me falta un artefacto En esta zona Me falta un artefacto Así que habrá que buscarlo Y poco más, gente Lo he dicho Dejamos aquí el capítulo Y nos vemos en el próximo ¡Gracias!